qué tal amigos bienvenidos al canal este nuevo vídeo lo estamos haciendo algo cortito solamente para mostrarles las marcas más emblemáticas que utilizamos en nuestra ferretería ya que pues en el mundo o universo de la ferretería existe infinidad de marcas y unas de las marcas que nosotros más utilizamos son estas que les vamos a mostrar específicamente marcas enfocadas más que nada a las herramientas de mano y cosas ahora sí que se usan al día a día en esta ocasión no vamos a incluir ni las marcas premium ni marcas caras vamos a enseñarles de poco a poquito o más bien vamos a aprender qué cosas comprar desde un principio y como no sobre inventaría los productos errores que también nosotros hemos cometido desafortunadamente y pues nos ha llevado a veces a tener un sobre inventario un sobre stock de los productos que a veces son un poco innecesarios tener tanto porque los proveedores también constantemente cada día y cada día bueno pues primero que nada pues vean una de las marcas que nosotros utilizamos mucho es la marca axi ya que aparte de económicos sus productos salen buenos esta marca la conseguimos como dos o tres años empezamos a conseguir los dos o tres años después de que conseguimos trooper pero lo que nos sorprende que hay productos que si están a mucho mejor precio y pues siguen teniendo una misma calidad que las otras marcas que tiene trooper a de cuenta por ejemplo axi es dueño de las marcas de aquí podemos ver si logran ver axi axi lighting axi seguridad max tool switch euro chrome carro petit y señor limpio esas son las marcas que últimamente creo que axi está tomando algo de ejemplo de la marca trooper